Arbore los creadores de Pixel Ripec lo han vuelto a hacer y es que nos han traído un espectacular juego que lleva por nombre Yuki, esta es la heroína que es una figura de acción que vamos a tomar de la mano en la habitación donde comenzamos este increíble juego y nos vamos a aventurar en niveles de verdad bastante desafiantes porque vamos a ver nuestra pantalla llena de enemigos increíbles y de muchísimas pero muchísimas balas o proyectiles pero también este juego cuenta con un sistema de muerte permanente es decir que cuando nuestro enemigo nos derrote vamos a comenzar desde cero y nos van a marcar hasta donde llegamos en todo el juego es decir nos van a marcar una ruta también algo impresionante algo muy bueno es que vamos a poder ir desbloqueando diferentes versiones de Yuki con habilidades exclusivas que nos van a facilitar por supuesto toda la travesía en el juego también hay que recalcar que la vida de Yuki porque muchos no lo van a notar pero se encuentra en las piernas y también una vez que terminemos el juego vamos a volver a la habitación y vamos a poder por un periodo muy corto de tiempo poder ver en total 3d las figuras de los enemigos que nos encontramos en el juego es decir las vamos a poder coger las vamos a poder visualizar y luego el juego se va a resetear pero las mejoras eso sí y eso hay que recalcarlo las mejoras del juego son totalmente permanentes es decir que cada vez que juguemos porque tiene mucha rejugabilidad vamos a ir comprando las diferentes mejoras como pueden ver acá con los puntos que vamos a ir acumulando en el juego y esto es permanente así que es algo muy pero muy muy bueno en el juego y que vamos a poder ir mejorando lo que es nuestro personaje el apartado musical también es increíble de verdad la música de este juego es bastante sorprendente y hace que la aventura sea bastante adictiva nosotros acá en el canal lo hemos terminado bastantes veces con diferentes personajes y durante el juego nos vamos a encontrar estas bolas también que hay que pensar rápido porque nos van a dar un power up es decir nosotros vamos a poder decidir qué es lo que vamos a mejorar durante nuestra aventura los jefes son bastante complicados pero eso sí son pocos jefes pero de verdad nos van a dar muchísimo reto y vamos a querer volver a jugar siempre cada nivel está lleno de detalles con una música de verdad bastante increíble y sobre todo más enemigos además que mientras vamos jugando es importante saber que esto es sobre rieles es decir que si no matamos a los enemigos rápido vamos a perder las bolitas azules y verdes que siempre nos van dejando estas bolitas siempre la vamos a ir cogiendo ya sea con nuestra mano derecha con yuki o con la mano izquierda para poder ir acumulando el power up de nuestro personaje y poder ir upgrade andolos durante la partida así que es muy importante saber esto porque a veces tenemos que ser muy rápidos en esquivar todas las balas todos los proyectiles en pantalla pero a su vez también poder matar a los enemigos para poder obtener estas bolas que siempre nos van a ir mejorando nuestro personaje así que acá en el canal ya estamos muy complacidos lo hemos terminado muchísimas veces la desarrolladora nos hizo llegar con muchísima anticipación este juego que de verdad nosotros les recomendamos y en la descripción del vídeo van a encontrar el enlace de compra directo para que puedan hacerse con yuki así que por ahora nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad